Nada más y nada menos que nuestra mezcla digestiva. Fíjense que eso es lo que me tiene que haber tomado ahorita en lugar de estar sufriendo. Déjenme tomar una gotita de Diyesen. Diyesen es lo máximo. La mezcla digestiva de doTERRA compuesta por aceites esenciales reconocidos ancestralmente desde la antigüedad. O sea, jengibre. Se siente mal, dale un tecito de jengibre. Menta, coriandro, hinojo, semilla de anís, estragón y alcaravea. La alcaravea tiene unas propiedades increíbles. Nos ayuda a absorber los nutrientes de la comida. Se pegan las paredes gastrointestinales en las vellosidades que tenemos ahí para ayudarlas a que absorban alimentos. Entonces, no, bueno, es lo máximo, ¿no? Nos ayuda con problemas estomacales. Léanme esa lista. Es larga. Tomen una foto, un screenshot a esto. Pero el tip, el tip diario, el importante. Consume diario una gotita de aceite en medio vaso de agua. Este, con la bebida que tú quieras. O sea, con agua, con agua mineral. Este, ponlo en un, en un, este, ¿cómo se llama? En un termo. Yo tengo estos de metal. Llévate donde quiera que vayas y todo el día está tomando esta, esta agua. Que te va a ayudar a la función digestiva. O sea, es lo máximo. El digestión, bueno, yo creo que es el favorito de los, bueno, si tuviera que decir ¿Cuál es el aceite con el que más he cerrado ventas? Es el digestión. Toda la gente quiere uno. Toda la gente lo ha escuchado. O sea, hay personas que las he inscrito porque fíjate que me dieron una muestra de un aceite que se llamaba DGSN. Y se olvidaron de ti. Sí, ya después empecé a comprar en Amazon. Pero ahora quiero comprar más. En fin, el DGSN es lo máximo. O sea, si tú no has probado esta mezcla de aceites esenciales, comienza a hacerlo. Te vas a sorprender. O sea, yo me acuerdo todavía de la primera vez que probé DGSN. Honestamente, sí, Claudia, tú no usas. Yo la primera vez que usé DGSN me sorprendí. O sea, yo dije, no, no creo. Me acuerdo que puse un vasito, como este que está abajo en la foto, en mi buró, y le eché en la noche dos gotitas. ¿Y cuál iba a ser mi sorpresa? Que el siguiente día tomé esa agua y estaba tan fuerte como si lo acabara yo de poner. O sea, en el agua no se volatiza, se quedan ahí. Entonces, este, al siguiente día tomé ese, yo padecí antes mucho de estreñimiento por el hipotiroidismo. No, hombre, yo dije, le dije a mi esposo, esto es magia. Esto es mágico, pero no, no es mágico, son, es el poder de las hierbas en su máxima expresión, tan potente como un aceite esencial. Bueno, y aquí les dejo una pequeña mezcla que dice para cuando tengas problemitas del estómago, mezcla en una cápsula vegetal los siguientes aceites. Dos de menta, dos de jengibre y dos de DGSN, o sea, más potencializado. Tomar cada cuatro horas y también aplicar de forma tópica sobre el estómago si el malestar persiste. Vean a este individuo, se ve tan feliz. Así es como todos deberíamos de vivir con un estomaguito feliz, feliz. Y aquí te pregunto, ¿qué tienes en tu vaso? Sirve agua y agrégale una gotita. Hay muchos aceites esenciales que nos van a ayudar a tener un beneficio. Simplemente miren, naranja silvestre podría ayudarnos con la depresión, eleva el sistema inmune. El limón alcalinizante desintoxica el hígado, podría ayudarnos en eso. El DGSN mejora la digestión. La lima, control de peso, apoya el sistema inmune. Slimansasi, balancea el azúcar, nos podría ayudar a balancear el azúcar en sangre y apoyar la pérdida de peso. Desintoxicación del sistema linfático nos podría apoyar en la toronja. Fíjense qué importante la función. Dicen que es el órgano de los grandes olvidados, el sistema linfático. Que tenemos un especialista para cuántos litros de sangre, pero no tenemos un especialista para toda la linfa, ¿no? Que sale del cuerpo que es nuestro sistema de filtro. Tornja. Y nuestra gotita de menta. Eleva, nos podría ayudar a elevar la energía y disminuir el apetito. Y además, este me encanta porque es de los que yo utilizo para la tiroides. Es lo máximo.